Son esos ojos de leones cazando por la disco Si a ti mismo, junta con él tu traje corto Todo un espequismo, de tu alcoholismo Ella tan ágil, tú tan frágil jugando por el piso Como un hechizo, por el cuello te va mordiendo Y te va hundiendo en su erotismo Y se ve por la disco bailándole Sola, pide lento el dembow, el flow la des Controla, arrega por todo el piso el champán En la consola, quien la controla cuando se acalora Salvaje transpira, y te muerde por el cuello como vampira Ella es la nena de todo, ella es una títera Que le sabe la boca loca por lo que aspira Que en mi capura se pone ácida Se pone ácida, por esa gota que la agota y la alucina Y a la buena y Dios pero a la mala le fascina Ella es fanática en la playa y la piscina Por eso tiene ese tan inquietante maquina Y se ve por la disco bailándole Sola, pide lento el dembow, el flow la descontrola Arrega por todo el piso el champán En la consola, quien la controla cuando se acalora Y se ve por la disco bailándole sola Pide lento el dembow, el flow la descontrola Arrega por todo el piso el champán En la consola, quien la controla cuando se acalora Tan filosófica que tiene una lista de inconscientes que es histórica Y un cinturón de castidad de combinación automática Una lunática, diva narcótica Que solo sueña con ser parte de una olía gótica Toda vez tiene negra siendo poses acrobáticas Una psicótica que se ve por la disco bailándole sola Pide lento el dembow, el flow la descontrola Arrega por todo el piso el champán En la consola, quien la controla cuando se acalora Nelly 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 Gracias.